El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. ¡Lativo! En la esquina caliente. Impacto Deportivo. ¡Sabroso! ¡Qué chulo es el mediodía! Escuchando Impacto Deportivo from Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Caliente 104.1 FM. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo. ¡Sabroso! ¡A borde mi vida, no te vayas pa'l colegio! Con los mejores consultores internos, Don Cristian Rojas y Don Franklin Núñez. ¡Viva pa'l cielo, pase tan formal! Mujeres de los deportes con Karen Ozuna. Y lo mejor de los deportes de velocidad con Diego Campos. Lo mejor del fútbol con Avelino Cuadra. Y lo mejor del baloncesto con Julián Suero. Y por supuesto, el único programa deportivo del país que tiene consultores externos. Frank Aquino, Miguel Parra, el coach, Don Ángel Fernández, Alejandro Mejía. ¡Sabroso! Y en lo que los dueños de equipos y los peloteros se ponen de acuerdo, en Impacto Deportivo, en radio y en televisión, seguimos con los momentos inolvidables. ¡Impacto Deportivo, Impacto Deportivo! Pedro Martínez, Pedro el Grande. Hoy hablaremos sobre los mejores lanzadores de todos los tiempos en el Béisbol de Grandes Ligas. Y por supuesto, le vamos a dar un cariñito a los mejores lanzadores de la actualidad. Es decir, en el 2022 en el Béisbol de Grandes Ligas. Recuerda seguir nuestras redes sociales, arrobaelreydelarradio, en todas las redes sociales. Y nuestro canal de YouTube simple, Franklin Mirabal en YouTube. ¡Sabroso! Ya cesó la lluvia y se han mojado hasta los libros. Cuando hablamos de Pedro Martínez, nos referimos a uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Y por supuesto, el mejor lanzador de la República Dominicana y el mejor lanzador latinoamericano. Hoy estaremos hablando sobre los grandes lanzadores de todos los tiempos, pero vamos a arrancar con Pedro Martínez. Porque cuando toquemos el tema de los otros lanzadores, yo les iré preguntando a ustedes, y al final daré mi opinión, ¿en qué lugar más o menos podemos ubicar a Pedro Martínez en la lista de los mejores lanzadores de todos los tiempos? Lo cierto es que Pedro Martínez es lo que se llama un ejemplo de perseverancia. Martínez, que nació el 25 de octubre de 1971 y ha cumplido recientemente, no, recientemente no, octubre pasado, y este año va a cumplir 51 años de edad, 51. Vamos ahí, Pedro y yo, 51 años de edad. Entonces, cuando Pedro comenzó su carrera con los Doyers de Los Ángeles, en la organización no había mucha gente convencido de que realmente Pedro Martínez iba a tener una carrera exitosa. Algunos de ellos decían, eso suele ocurrir con frecuencia, pero yo lo veo chiquito, lo veo flaquito. ¿Tú crees que este muchacho aguante, aguante una carrera de 15 años, por ejemplo, en Grandes Ligas, más de 10 años? Y lo de pequeño, pues, es algo que ha ocurrido ya con muchos peloteros. Por ejemplo, Luis Polonia cuenta que cuando Juan Marichal lo vio a firmar, lo vio muy chiquito y le dijo, mira, nosotros te vamos a dar un puesto aquí como traductor. Y Polonia, que siempre ha sido agentaíto, le dijo, ¿crees que yo bateo más que todos esos peloteros que usted tiene ahí? Pruébeme, y lo probó, y ya usted sabe, se convirtió en el rey del hit en la República Dominicana, y fue un pelotero que tuvo momentos luminosos en el béisbol de Grandes Ligas. Entonces, volviendo al caso del Pedro, hubo algunas figuras de los Boyers, entre ellos estaba Mike Brito, que era un descubridor de talento, el hombre del radar, y el mismo Tom Lasorda, que aunque nosotros los dominicanos le agradecemos mucho y lo apreciamos mucho, parece que Tom Lasorda en un momento también se unió a la corriente que había en los Boyers de que la contextura física de Pedro Martínez no le iba a ayudar a tener una carrera prolongada. Pero, no hay resentimientos, de hecho nunca lo hubo, contra Tom Lasorda, porque Tom Lasorda dirigió en la República Dominicana, siempre se identificó con el béisbol de la República Dominicana, y nosotros le perdonamos esa. Pero parece que lo de Pedro no fue lo único de Lasorda, porque cuentan que en un momento apretó a Raúl Mondesí, yo diría que en ese caso estaba tratando de conseguir lo mejor de Mondesí, aunque luego se reivindicó de manera errada, porque dijo en una oportunidad que él creía que Raúl Mondesí iba a ser el mejor pelotero que Samizosa, y eso no ocurrió. Pero, cuentan también que una vez se la puso difícil a Henry Rodríguez, cuando le dijo en broma, pero cuando usted dice algo en broma generalmente, es algo que usted lo siente, le dijo, pero yo lanzándote a la zurda, te pongo agua a ti, ridiculizando a Henry Rodríguez. Pero también hay comentarios de que Tom Lasorda también ridiculizó a José Offerman, el actual Daniel del Lisey, cuando le dijo que tenía las manos de, le criticó la defensa en un momento a José Offerman. Bueno, usted, pues, él pudiera decir, bueno, lo de Offerman era para motivarlo, lo de Mondesí era para motivarlo, lo de Henry era para motivarlo, lo de Pedro yo tenía duda. Ok, está bien, no hay problema. Le perdonamos todo eso a todas las zonas, repetimos, porque las zonas fue una persona muy querida en la República Dominicana. Le perdonamos eso. Bueno, el caso es que Pedro Martínez, entonces, fue cambiado a los expo de Montreal. Y entonces allí, comenzó, ya como abridor, porque él era en el revista con los Dodgers, junto a su hermano Ramón Martínez, que era una persona que apoyaba mucho a Pedro Martínez, le decía, caballo, estés tranquilo, espere su momento, no se desespere. Y efectivamente, Pedro Martínez llegó a Montreal y tuvo aquella gran temporada de 1997. Pedro, pues, ganó un sallón en Montreal y no se quedó más tiempo ahí porque la organización no tenía el dinero que él aspiraría y lo cambiaron a Boston, fue lo mejor. Y allí firmó aquel gran contrato, en aquel entonces, de 75 millones de dólares. Eso fue un escándalo en la República Dominicana. Y luego de eso, creo que firmó uno de ciento y pico con los metros de Nueva York. Bueno, pues, el caso es que Pedro Martínez tuvo una carrera realmente épica. ¿Por qué? Porque a Pedro le tocó lanzar en la era de los esteroides. Y en esa época le daban un palo al más bonito, como decimos popularmente. Y el hecho de que Pedro Martínez se convirtiera en probablemente el lanzador más efectivo en esa época lo consolidó en la élite de los mejores lanzadores de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa era una época en la que a los mejores lanzadores de la época a toditos le daban. Ahora, Pedro Martínez, para mencionar un dato, fue cinco veces líder en efectividad. Ganó la triple corona de Picheo. Tres premios Sayon. Más de tres mil ponches. Trescientos ponches por temporada. O sea, la grandeza de Pedro, entre otras cosas, está en que en la era en que todo el mundo bateaba. A ese señor no le bateaba. Y por eso es que recientemente en la encuesta de ESPN, de los cien grandes de ellos, porque son los cien de ESPN, Pedro quedó bajito. Quedó como en el once o en el doce. Quedó bajito por encima de muchos lanzadores extraordinarios. Y es que la gente o los analistas de esta época, en la cual yo me incluyo, tomamos, hemos tomado en cuenta que Pedro Martínez fue superbo en una época época donde el bateo era superbo, ya sea por la calidad de esos bateadores y también porque se ayudaron en la era de los esteroides. Entonces, Pedro Martínez, señores, amigos oyentes, justamente en su carrera, ponchó 3154 bateadores y sus mejores promedios de efectividad estuvieron, por ejemplo, en el año 1997, 1.90, en el año 2000, ya con Boston en la Liga Americana, en la Liga Americana, donde está el bateador designado, mejoró esa efectividad de 1.90 en el año 1997 con Montreal y la bajó a 1.74. Pero además de eso, Pedro, en el año 1997 ponchó 305 bateadores, en el año 1999 mejoró esa cantidad a 313 bateadores ponchados. Óigame, Pedro Martínez fue un lanzador verdaderamente intimidante y una muestra de eso fue aquel All-Star Game de 1999, creo si la memoria no me falla, cuando estaban celebrando los 100 años de las grandes ligas que ese año invitaron a los 100 mejores peloteros al FEMO y PAD de Boston. Óigame, Pedro Martínez escogió ese día para adelante de todos esos inmortales decirle al mundo que él era el mejor lanzador de la actualidad, el más dominante, el más espectacular y el más efectivo. ¿Y qué ustedes me dicen de aquel juego épico en Yankee este de Nueva York cuando Pedro Martínez ponchó 17 bateadores? Óigame, una cosa increíble la carrera de Pedro Martínez y yo me siento verdaderamente orgulloso porque vi la carrera de Pedro Martínez desde el primer día no, no, ese no es el término desde el día cero desde el primer picheo hasta el último picheo lo vi lanzar en Boston lo vi lanzar en Miami lo vi lanzar en Nueva York en Cleveland en Atlanta óigame, yo lo vi en toda parte lanzando a Pedro Martínez porque ha sido mi lanzador favorito ahora bien el béisbol de grandes ligas ha tenido lanzadores verdaderamente formidables y es muy difícil usted armar un ranking porque cada época tiene características diferentes por ejemplo vamos a arrancar por aquí voy a tomar Mickey lanzadores al azar y estoy nervioso porque con lo que está aprendiendo Mickey muy pronto viene el programa deportivo Mickey en los deportes de 2 a 2.30 de la tarde por caliente 104.1 oíste Carlos José te van a quitar la salsa Carlos José mira vamos a arrancar con este nombre Warren Spahn Warren Spahn fue aquel lanzador que se embarcó en el duelo famoso de Juan Marichal decidido por un honrón de Willie Mace este señor ha sido uno de los lanzadores zurdos más impresionante en la historia del béisbol ganó al menos 20 juegos oíganme bien amigos oyentes en 13 ocasiones creo que Marichal lo hizo 4, 5, 6 veces lo voy a confirmar ahorita pero este señor 13 veces ganó más de 20 juegos ganó 300 juegos de grandes ligas lideró las grandes ligas oíganme bien en juegos completos todos los años desde 1957 hasta el año 1963 y lo exaltaron al salón de la fama de Cooperstown en el año 1973 el que diga que Warren Spahn fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal usted no puede discutir eso esto fue un lanzador formidable Warren Spahn otro lanzador Greg Maddox el gran Greg Maddox ganador de 4 premios Cy Young consecutivos óyeme bien Mickey Greg Maddox el profesor ganó 4 premios Cy Young en forma consecutiva entre las temporadas de 1992 y 1995 a faña solamente igualada por el gran zurdo Randy Johnson pero además de eso tuvo una carrera de más de 300 victorias en grandes ligas y yo te pregunto quien diga que Greg Maddox fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal hay que fase a discutir y a tirar numeritos como cosa loca eh vayan anotando oigan este oigan este chiquitico que le voy a mencionar ahora Tom Siever ay 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 Tom Siever ganó 3 premios Cy Young lanzó 20 años en grandes ligas y ganó 311 juegos ponchó 3640 bateadores y tuvo una efectividad de 2.86 fue electo al salón de la fama de Cooper Town en 1992 con el mayor porcentaje para lanzador abridor en ese momento con un 98.8% si a usted le dicen que Tom Siever fue el mejor lanzador que Pedro Martínez que Juan Marichal que usted va a decir que usted va a decir seguimos déjame mencionarte otro lanzador Roger Clemens el mayor ganador de premios Cy Young en la historia del béisbol 7 premios Cy Young una hazaña sin precedente en la historia del béisbol además de eso ponchó 4.772 bateadores repito ponchó 4.672 bateadores y si alguien le dice a usted que Roger Clemens fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal que usted le va a contestar seguimos Randy Johnson el zurdo intimidante exaltado al salón de la fama de Cooper Town en el año 2015 segundo lanzador con más premios Cy Young en su carrera discípulo de Nolan Bryan segundo en ponches en toda la historia del béisbol con 4.000 805 ponches y 10 veces solestar y yo le pregunto a ustedes al que le diga que Randy Johnson fue el mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal que usted le diría otro lanzador Sandy Kofas a pesar de jugar solamente 12 temporadas Sandy Kofas fue el jugador más joven en ser exaltado al salón de la fama de Cooper Town en el año 1972 para muchos el mejor zurdo de la historia ganó 5 títulos consecutivos de efectividad al igual que Pedro Martínez entre los años de 1962 y 1966 si a usted le dicen que Sandy Kofas fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal que usted le contestaría seguimos el gran Nolan Ryan tiene el récord vigente de 5.714 ponches en su prolongada carrera de 26 años en grandes ligas Nolan Ryan ganó 324 juegos además de eso tiró 7 no-hitters y fue exaltado al salón de la fama de Cooper Town en el año 1999 si a usted le dicen que Nolan Ryan fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal que usted le contestaría otro caso más Cy Young quien tiene el honor que el premio que distingue al mejor lanzador lleve su nombre Cy Young 22 temporadas en grandes ligas ganó la impresionante cifra de 511 juegos y yo les pregunto a ustedes si a ustedes le dicen Cy Young fue mejor lanzador que Pedro Martínez y que Juan Marichal que usted contestaría uno más uno más one more uno más no vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí momentáneamente entonces amigos oyentes oye me está me está faltando un lanzador me está faltando un lanzador wow me está faltando un lanzador espérate 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 me está faltando un lanzador que no me llega a la memoria Dios mío ayúdame ay me está faltando un lanzador espérate 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 me está faltando un lanzador un lanzador ay me acuerdo ahora bueno pues por ahí anda el asunto entonces Entonces, ¿qué usted me dice del propio Juan Marichal? Un hombre que definitivamente dio ejemplo de lo que es la consistencia, lo que es la durabilidad. Juan Marichal, exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, 10 veces el estar, vamos a profundizar en sus estadísticas. Entonces, efectividad de por vida, 2.89, ganó 243 juegos. El asunto que les decía de las 20 victorias, efectivamente, en seis ocasiones ganó más de 20 juegos, 63, 64, 65, 66, 68 y 1969. Pero una de las grandezas de Juan Marichal fue su capacidad de completar juegos, de tirar muchas entradas. Por ejemplo, para que ustedes sepan, Juan Marichal ganó en su carrera 243 juegos. ¿Y saben ustedes cuánto completó? 244. Eso indica que completó más juegos de los que ganó. Un hecho verdaderamente sin precedentes. Entonces, si usted me dice a mí, Franklin, pero ¿y este mareo que tú tienes? Dame, ubícame a Pedro Martínez, entre los mejores lanzadores de la historia del béisbol. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ese no es mi estilo, pero lo voy a hacer de esta manera. Yo me conformo con poner a Pedro Martínez en el top 10 de todos los tiempos. En el top 10 de los 10 mejores lanzadores en la historia del béisbol. Porque no hay dudas de que estamos hablando de que cada época tuvo sus peculiaridades, cada época tuvo sus méritos. Y yo no me voy a meter en ese lío. Simplemente los voy a poner en el grupo de los 10 mejores lanzadores en la historia del béisbol. Aplausos, Miki. Un aplauso, un aplauso para el gran Pedro Martínez. Indudablemente entre los grandes lanzadores de todos los tiempos. Pero ya que estamos hablando de lanzadores, vamos a hablar, vamos a darle un cariñito a los mejores lanzadores de esta época. Que yo sé que le encanta a Miki. Tener una idea no solamente de los mejores lanzadores del pasado, sino también del presente. Por ejemplo, hay un pitcher que a mí me encanta mucho. Ha sido uno de los más efectivos en los últimos tiempos. Y me refiero al Jacob de Grom, del equipo de los metros de Nueva York. Este es un hombre que constantemente está ponchando, constantemente está encima de los bateadores. Y es uno de los lanzadores más difíciles de batear de los últimos tiempos en el béisbol de grandes ligas. Un aplauso para Jacob de Grom. Tenemos el caso de un lanzador que no es muy popular en la República Dominicana, pero que es muy bueno. Nos referimos a Corbin Burns. Corbin Burns. Un lanzador efectivo y exitoso. Vamos a seguir con otro nombre. Zach Wheeler. Otro lanzador de los buenos de esta época. Ni hablar de Max Scherzer. Oigan. Carrera de Salón de la Fama. Max Scherzer. Un aplauso también para Gary Cole, del equipo de los Yankees de Nueva York. Solamente le falta ya, pues, ponerse un anillo de campeón con los Yankees de Nueva York para consolidar su carrera. Otro aplauso para Gary Cole. Indudablemente que un lanzador ponchador, agresivo, y forma parte del club de los pocos lanzadores que tienen un contrato de más de 300 millones de dólares. Un aplauso también a Walker Buller. Oigan, me estoy hablando de la crema y nata de los picheos de ahora. Hay algunos que no son muy populares en la República Dominicana, pero son gente que están haciendo su historia. Shane Bieber. Aplausos también para Brandon Woodruff. Otro que no es muy conocido. Robbie Ray, de Seattle. Cojan ahí. Otro que hay que mencionarlo, obrigado. Julio Urias. Está aumentando sus bonos. Kevin Gossman. Clayton Kershaw. Lanzadores buenos. Adam One Ride. Hay algunos ya que son veteranos, que ya están comenzando a dar señales de que se van, pero son de los mejores lanzadores que hemos tenido en esta época. Lance Link. Charlie Morton. Trevor Bauer. También de los buenos lanzadores. De manera que hemos tocado en esta parte, Miki, la crema y nata de los mejores lanzadores del pasado y del presente en el béisbol de Grandes Ligas. Patazo profundo, amigos, profundo. Se fue para la calle Mirabal. Hay mucho más en Impacto Deportivo. Gracias por seguir en Sintonía con Impacto Deportivo por Caliente 104.1 FM. En marzo estaremos celebrando los 30 años de Impacto Deportivo en la Radio Nacional. 30, mi hermano. 30, 30, 30, 30, 30. Me voy a poner malo. ¡Súbelo, Miki! Yo te refugié en mis brazos. Plataforma, Miki. Una noticia causó alguna sorpresa entre algunos fanáticos en el día de ayer. ¿Cuál fue la noticia? Bueno, que los Yankees de Nueva York van a retirar el número de Paul O'Neill. Y el que no es muy seguidor del béisbol, que no profundiza mucho, dijo, ¿Paul O'Neill al lado de Beirut y de Mickey Mantle y de Lou Gehrig? No, pero así no. Digo yo, eso fue lo que pensó alguna gente. Y esa gente que pensó así, inmediatamente dijo, No, pero déjame ir al béisbol refrens a ver la carrera de Paul O'Neill. Retirarles el número a Paul O'Neill, los Yankees de Nueva York. Y están tan ociosos los Yankees. Tienen tan poco oficio. Digo, pensaron algunos. Pero, cuando nos vamos a los números de Paul O'Neill, vamos a ver lo que nos encontramos. Nos encontramos que Paul O'Neill jugó, oígame bien, en su carrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho temporadas, las primeras ocho temporadas de su vida, los primeros ocho años, en Cincinnati. ¿Y cómo va a ser? Óigame bien. Y entonces, él llegó a los Yankees en el año 1993. Y allí jugó, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve años. Nueve, tres, seis, nueve años. Es decir, que O'Neill jugó mitad de su carrera en Cincinnati y la mitad de carrera con los Yankees. Entonces, tú dices, pero, pero, ¿Polo O'Neill retirar los números de Yankees? No, no, pero déjame seguir viendo. Cuando tú te vas a los jorrones de por vida de Paul O'Neill, te encuentras que el Tigre solamente dio 281 jorrones. Y tú dices, pero ven acá. 281 jorroncitos, fue lo que siempre dio. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuántos fueron los mayores totales de Paul O'Neill en la Grandes Ligas? Jorrones. No se caigan con lo que yo les voy a decir, Miki. Nunca dio 30 jorrones en la Grandes Ligas. ¿Y cómo va a ser? ¿Polo O'Neill nunca dio 30? ¿Y cómo va a ser? Sí tuvo cuatro temporadas de más de 100 vueltas remolcadas. Entonces, eso es el que no sabe mucho de pelota, que está diciendo, no, pero los Yankees se volvieron locos. ¿Pero y cómo es posible que tú vas a retirar el número a Paul O'Neill? Un hombre que en su carrera le dio 30 jorrones. ¡Qué vergüenza! Déjame leerlo de nuevo, porque yo estoy en el nuevo reference. Míralo aquí, jorrones. 281 de por vida. Su mayor total fue 28 jorrones en el 91. Pero, siempre hay un pero. Usted busca la información, está en lamayores.com, y oigan por qué los Yankees, y ahí más o menos vamos entrando en razón, porque los gringos no actúan a lo loco, Miki. Los americanos no van a decir que Miki va para el Salón de la Fama, a lo loco. No, tiene que haber una motivación. Vamos a ver lo que dice la nota. Dice, los Yankees de Nueva York van a retirar la camiseta número 21 de Paul O'Neill el 21 de agosto. Miki, ¿cuánto falta para el boletín? Tres. Tres minutos. Lo mismo de ayer. Vamos a tener que cortar, avísame. Seguimos con el tema, porque este tema es profundo. Porque aquí Impacto Deportivo, esto no es para dar resultados, ni para ser comparacioncita. Esto es un asunto con profundidad y tomándonos el tiempo para que la gente goce. Entonces, el martes, el equipo indicó que llevará a cabo la ceremonia de Paul O'Neill antes de un encuentro contra Toronto el 21 de agosto. O'Neill se va a convertir en el jugador número 23, jugador o manager, cuyo número es retirado por los Yankees. Ahora, ¿por qué los Yankees van a retirar el número 23 de Paul O'Neill, el número 21? Bueno, primera razón. Este señor, Paul O'Neill, fue lo que se llama un winner. Fue miembro, Miki, de cuatro series mundiales que ganaron los Yankees de Nueva York. Ese señor, Paul O'Neill, tiene cuatro anillos de series mundiales. Lo que yo te he dicho a ti muchas veces, Miki, de que para mí el mejor pelotero es el que te pone a ganar series mundiales. Porque si Maitrao me da 50 golones de ser regular y no me clasifique el equipo, él fue bueno para él, pero no para los Yankees, para Anaheim. Porque Anaheim queda en el sótano y no clasifica. Entonces, Paul O'Neill, Miki, grábate eso, porque tú te estás preparando para tu programa, Miki en los deportes por caliente de dos a dos y media. Este señor fue parte de cuatro anillos de series mundiales con los Yankees de Nueva York. Y el dueño de los Yankees, Jock Steinbrenner, donde estaba yo, se enamoró de él. ¿Y tú sabes cómo le puso el apodo? The Warrior, el guerrero, The Warrior. Le puso así a Steinbrenner, a Paul O'Neill. Y dicen que fue el último Warrior. Yo no creo eso porque el último retirarse fue, no fue Jeter el último retirarse, creo yo. Bueno, pero está bien. El caso es que este señor, con los Yankees, entre el 1993 y el 2001, batió 3-0-3 con 185 honrones y 858 vueltas remolcadas. Fue a cuatro Juegos de Estrella, ganó un título de bateo en 1994. Y los Yankees dicen que ese tigre jugó poco con los Yankees, pero puso a gozar a la organización porque fue parte de cuatro anillos de Serie Mundial. Y ahora mismo, Paul O'Neill forma parte del grupo de analistas de la transmisión de los Juegos de Yankee en televisión en la cadena Yes. O sea que el tipo está en el ensayo. Entonces, yo que soy yanquista digo, por eso, porque me dio cuatro anillos, fue parte importante de cuatro anillos de Serie Mundial, merece que su número sea retirado. Y Franklin Mirabal le dice, bien retirado. Ahora en la vida todo tiene un pero. Entonces, ¿cuáles son los jugadores, incluidos managers, que tienen sus números retirados en el Monumental Park del Yankee Stadium? Bueno, retiraron el número uno de Billy Martin, el número dos de Derek Jeter, el número tres de Bay Rood, el número cuatro de Luke Erich, el número cinco de Jody Mayo, el número seis de Joe Torres, el número siete de Mickey Mantle, el número ocho de Joggy Berra y Bill Dickey, el número nueve de Roger Merris, el número diez de Phil Rizzuto, el quince de Thurman Munzo, que falleció en 1979, el dieciséis de Whitey Ford, el veinte de Jorge Posada, el veintitrés de Don Maringley, el treinta y dos de Elston Howard, el treinta y siete de Casey Stengel, el cuarenta y dos de Mariano Rivera. ¡Ay, le retiraron de Mariano! ¡Muy bien! El cuarenta y cuatro de Reggie Jackson, el cuarenta y seis de Andy Petit, el cuarenta y nueve de Ron Guidry y el cincuenta y uno de Bernie Williams. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y Alex Rodríguez no merece que su número sea retirado en el Yankee Stadium de Nueva York? ¿Cómo fue la carrera de Alex Rodríguez con los Yankees de Nueva York? Y no me digan que no ganó, porque ganó con los Yankees la Serie Mundial del 2009, Alex Rodríguez. Bueno, vamos a ver. Dijimos que Polonía jugó la mitad de su carrera en Cincinnati. Ok. Alex Rodríguez arrancó con Seattle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años en Seattle. Luego fue a Texas y jugó tres años. Ahí son once. Pero con los Yankees, Alex Rodríguez jugó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once temporadas. Más de una década. Más tiempo unido que lo que jugó allá en Seattle. Entonces, Alex Rodríguez llega a los Yankees siendo el mejor jugador de las grandes ligas. Oigan los tipos de actuaciones que tuvo Alex con los Yankees. Cuarenta y ocho jorrones en el cinco. Cincuenta y cuatro jorrones en el siete. En el dos mil siete empujó nada más y nada menos que ciento cincuenta y seis carreras. Oigan bien. En el cinco empujó ciento treinta. Ciento veinticinco en el diez. Eso es Alex Rodríguez con los Yankees. O sea, estamos hablando de que Alex Rodríguez tuvo una década de impacto con los Yankees de Nueva York. No lo estoy comparando con Paul O'Neill porque Paul O'Neill tuvo sus cuatro anillos de series mundiales. Ahora, si nos vamos netamente a las estadísticas, las estadísticas que tuvo Alex Rodríguez en la década que estuvo con los Yankees fueron superiores a las que tuvo Paul O'Neill. El que me diga que no está hablando disparate. O sea, Alex Rodríguez tuvo mejor carrera con los Yankees que Paul O'Neill. Pero yo estoy de acuerdo que Paul O'Neill le retiraran su número. Por lo que yo dije anteriormente, de que yo tengo que ser coherente, que yo digo que para mí los grandes peloteros son los que me ponen a ganar series mundiales, viejo. No es que el que no me ponga a ganar series mundiales no fue un gran pelotero. Claro que sí, porque hay muchos casos. El caso de Mike Trao, que ha sido el mejor pelotero últimamente, aunque no gane su equipo. Pero para mí, el condimento de que usted como pelotero me ayude a ganar series mundiales, para mí, eso lo eleva a usted a un sitial especial. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo de Paul O'Neill, porque me puso a ganar, fue parte de cuatro series mundiales con los Yankees de Nueva York. Y aunque Alex nada más ganó uno, usted tiene que resaltar el impacto que tuvo la carrera de Alex Rodríguez con los Yankees de Nueva York. Entonces yo sinceramente creo que sí, que Alex Rodríguez merece que le retiren su número. Sí, su número, Alex Rodríguez. Eso lo vamos a estar debatiendo durante un tiempo. Claro que sí, merece que le retiren su número. Los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. Hasta aquí llegué. Bye bye. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.